Música Buenas a todos gente, que tal estamos Aquí Tito retransmitiendo Alan Wake, vamos a seguir ya Donde lo habíamos dejado, estábamos aquí en la puerta del silo Que había que abrirle a nuestro colega Abrimos Y que salga este para afuera, no? Aquí adentro antes de nada hay algo, no? Ya habíamos mirado, no? Ya no puedo, no me dejan ir para atrás ni nada, eh? Hay que avanzar, para, hay una puerta ahí Nada, nada, todo cerrado Ahora ahí si hay que ir a la casa de los Anderson, eh? Como vamos de cosas? 42 de pipa 17 de escopeta, voy a dejar la Voy a ir con la pipa ahora, eh? 5 bengalas y ya no me quedan granadas esas de De iluminación, eh? Espera, espera, espera En este campo no estaba la nota La vi yo por aquí la nota No era en este campo Por aquí la vi era, no? Pues igual, no? Igual es en otro prado diferente, eh? Juraría que la vi aquí, chavales Será de ese lado Vamos a mirar a este lado, a ver Juraría que vi la nota por aquí, eh? Uf, es un juego que No es que me dé miedo, pero El entorno, como es así tan oscuro Se me pone la piel de gallina Me dan escalofríos seguido Seguido, seguido, seguido Yo no entiendo, de verdad Mi cuerpo como reacciona así, macho Pues no, no, yo no veo nota aquí, eh? Extraño Sí, pero no la hay No, 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 pues tiramos Vamos a ayudarle aquí al colega Es que no la veo en ningún lado, eh? Igual era en otro campo, eh, chavales No sé O igual no era nada Mirad la motosierra aquí, eh? Ojo, porque esta la va a coger un enemigo Ya sabéis lo que me van a intentar hacer, no? ¿Qué dice aquí? Old Goods Now Solo los dioses Saben la verdad O vi... No, solo no Olds es viejos Viejos dioses Saben la verdad Creo que quiere decir eso, eh? Vamos a hacer un poquito de investigación Antes de entrar Sabéis que no puede No puede faltar la investigación, eh? Ojo, la casa esta Ha hecha mierda, eh? No veo nada realmente, eh, chavales Puede ser que sí que haya algo, pero No veo nada yo, eh? ¿Qué hay al otro lado? Uf Uf, qué susto me dio el tonto este, hombre Puto tonto este, qué susto me dio Pensaba que era algo ahí detrás, ah? Uf Pues yo ayer fui a coger cebo para pescar A la playa A la... Una y pico de la mañana Yo solo No veáis cómo lo pasé, eh? Aún encima Acababa de ver el último capítulo A ver cómo me había quedado Porque yo siempre que subo un capítulo Intento volver a verlo A ver si quedó bien o tal Y entonces, claro Era de noche La playa súper oscura La una Una y media de la mañana Yo solo allí con una linterna Imaginaros la situación Estaba, vamos Soy muy Soy muy médica Muy gallina, eh? Tira para adentro, venga Será mejor que echemos un vistazo a los fusibles Que echemos un vistazo a los fusibles En esta Oh, termito Dámelo, dámelo Vale ¿Qué viene a hacer al baño este tonto? Sus necesidades, no? Bueno A ver qué hay por aquí Hostia, mira, mira, mira Desaminar Sabía que podía arreglar los fusibles, eh? Ah, eso lo dice cuando mira ahí Los fusibles Mi colega Me estorba más que me ayude De verdad, eh Oh Vamos a ver Joder, cuántos termos, ¿no? Pero, tío Sal del medio, hostia ¿Dónde está esa caja de fusibles? No veo nada, eh ¿Qué es eso? Ah, los Los fuegos artificiales, macho Será arriba, ¿no? Sí Vamos a subir Solo los O sea, viejos dioses Saben la verdad Bajita de Página de manuscrito, eh La cogemos Vale, vamos a ver cuál es El misterio de la semana perdida De nuevo Los gritos de Alice Resonaron en la noche ¡Bruh! Fuera Ahí la tenéis Si queréis la leéis, chavales Lo de siempre Aquí no hay nada Cerrado Tiene que ser aquí, eh Tiene que ser aquí Si no, es que no entiendo ¡Ah! Ahí está, la luz Pon el disco Vale, el disco de abajo, eh Esa está cerrada, eh Esa puerta, eh Por supuesto Hay que averiguar De dónde viene No puedo correr, eh Ese es el mensaje Del que hablaban los Anderson Y la razón por la que estamos aquí Señora de las luces Dime que ser ella ¿Qué pinta tiene? La señora de las luces La que viéramos En el primer capítulo Vale Tiene que ser Vamos a coger el disco Y lo reproducimos Vídeo, eh Y para liberar a tu amada Necesitarás la llave De la cabaña de la bruja Ojo, eh La cabaña de la bruja, eh Chavales Encuentra a la dama de la luz Enloquecida por la noche Así cambiarás tu destino Encuentra a la dama de la luz Enloquecida por la noche O sea, que en realidad Yo creo que es buena Pero está como perturbada, ¿no? Vale, tenemos que encontrar A Cynthia Weaver Pasaremos la noche aquí Y volveremos al pueblo En cuanto sea de día Vale, cojones, ¿no? Pasar la noche ahí Al, queda mucho para que amanezca Mejor descansemos Y por descanso quiero decir alcohol Venga, hostia Vamos a meternos ahí Un chupito, joder ¿Cómo que no? Verás tú para apuntarle Pues a los enemigos Oye, al siento lo de Alice En serio Sé que no nos llevábamos bien Pero Oscuridad, eh Creo Me da igual que seas un cabrón Y estés de atar Seguida de tu lado Pase lo que pase Siempre, Ale Eres como un hermano No, no puedes Tienes razón Tienes razón no puedo Pero podría Soy un escritor Siento como si fuera Salir el cerebro por la nariz A saber Igual es veneno, eh O cualquier rollo, eh Bum Algo aparece en la oscuridad Todo saldrá bien Haremos que salga bien Pues igual no pasa nada, eh Final de capítulo, chavales Es que esto parece que es La cámara desde la oscuridad, ¿no? Yo estoy tranquilo, eh Yo voy a despertar Desperté ¿Qué pasa? Qué raro, ¿no? Lo que acaba de pasar Hostia Mierda ¿Qué pasó? Ve a la cabaña Hostia No manejo yo al personaje Vamos porque si no manejo yo al personaje No podré coger nada Era un sueño de locura y alcohol Y a la vez era más que eso Era la verdad Recuerdo bloqueado Salía la luz Vamos rápido A ver si vemos qué pasó Observando fuera de mi cuerpo Era la noche en la que Alice El día que llegamos a la cabaña Tenía la oportunidad de ver qué ocurrió Tenía la oportunidad de ver qué ocurrió ¡Ah, que me metí mal! Alice jamás las habría apagado Alice jamás las habría apagado Se tiró Se tiró Visto bajo el agua Undiéndose No puedo ir, ¿eh? Fue cuando me tiré el agua tras ella Fue que desperté en el coche accidentado Y encontré las primeras páginas del manuscrito Sigue away ¿Cómo? ¿Cómo lo sigo? Ah, por aquí Voy, 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 voy Yo me quería tirar también Así, en plancha, ¿sabes? Pero No podía encontrarla En aquella oscuridad Debí de pensar que se había ahogado Enfocamos, eh, chavales A ver Jagger tenía a Alice Así que me tenía a mí Jagger tenía a Alice Así que me tenía a mí Fui presa fácil Mira la cabaña ¿Hay alguien en la ventana? La vieja de la oscuridad, eh Tal vez esté dentro Sí Vuelve a la cabaña Yo creo que no se está engañando La oscuridad, eh La señora no se está mintiendo, eh Volvemos a la cabaña A ver Había clavado sus uñas en mi mente Y me había usado como a un títere Mírala, ahí está La puta esta, macho Nos la está liando Increíble, vamos Tal vez arriba en el estudio Donde me lleve un sustazo de cuidado Si está allí Ya puede pedir disculpas Se reirán de todo este asunto Y podrán dejarlo atrás, eh No, está muerta Se ahogó Que su mujer haya muerto Culpa suya Ella solo quería ayudarlo a escribir Usted la ha matado Aún hay esperanzas Caldo no es un lugar especial Aquí tenía Tiene la capacidad de cambiar las cosas Ella quería que escribiese Le diré que hacer Le diré que hacer No, no te líes con la oscuridad Dile que no Vete Puede escribir su regreso Puede escribir su regreso La historia es en realidad Y todo volverá a estar bien Y todo volverá a estar bien ¿Tú crees? Ella tenía Alice Y el manuscrito era el rescate Que debía pagar Seguro, chavales Escribiré Estoy como Lo resolveré La traeré de vuelta Estoy como poseído yo, eh Total Ya sabía yo Que iba a hacer esa mierda Lo sabía Usted Yo lo escribí Al fin lo recordaba todo Al fin lo recordaba todo Poderosa, claro Pero estábamos dando Poder a la oscuridad Seguido Mi propia huida Llevar la luz a la cabaña El caballo ese Interrumpiendo la historia De terror Antes de escribir un final En el que las tinieblas Lo consumían todo Y a todos Sein era débil Y estaba muy lejos Pero yo le había incluido En la historia Y su luz había bastado Para liberarme El otro escritor El otro escritor, eh El Zein Debes darte prisa Sabrá que estoy aquí Volverá pronto El buzo, chavales Parece tan vieja Hostia, chaval Va con pinzas en las manos, eh Ahí viene la oscuridad El manuscrito Me desperté confuso y aturdido Con la mente consumida Por las tinieblas Y el miedo Lo único que podía hacer Era huir Lo único que podía hacer Era huir Ahí va la oscuridad Va a joder al buzo, ¿no? Va instantáneo Bárbara Se lo papó, chaval Perdía la conciencia A toda velocidad Seguro que aquello Tuvo un coste terrible Para Zein Y lo sumió aún más En la cima En la que ahora moraba Había logrado Debilitar A la presencia oscura Esa noche Estaba El tuve A sal Está recordando Todo lo que pasó, eh Chavales Se va Lol Ay, Dios Yo lo escribí Es mi culpa Eso es, James Joyce Nos arresta el Nottingham Lo vimos en la página Lo vimos en la página Chavales Del manuscrito Nos cogió el cabrón ¿Cómo sabía Que estábamos ahí? Vale Final del Del tercer episodio ¿No, chavales? Ah, no Final del cuarto Final del cuarto Estamos en el cuarto Ya Se me fue la olla Vale Ahora un resumen Anteriormente en Alan Wake Bien Le decía cada vez Más y más poderosa Bueno, como escribir mi huida Vale Ese se fue a la mierda, eh El doctor El chasqueador, eh Hay que encontrar a Cynthia Weaver, eh El chasqueador Os dije que tenía algo que ver Lo del chasqueador La fiesta del alce La fiesta del alce No Damas y caballeros A veces me han preguntado ¿Qué tiene de especial la fiesta del alce? Mirad los cuerpos Y creo que puedo resumirlo Amistad y comunidad Amistad Amistad La fiesta del alce, chavales Y yo en la cárcel Metido, ¿sabes? Y Barry también Mi colega Vale A ver cómo salimos de la cárcel La señora de las luces La clave es asegurarse Mi deber es mantenerlo a salvo Bajo la luz Siempre iluminado La señora de las bombillas, eh Esta creo que es aliada Sí, tiene que ser aliada, eh El chasqueador Yo os dije que eso tenía que ver, eh Las páginas del manuscrito Habían desaparecido El agente del FBI Se las había llevado El agente del FBI Se las había llevado Se hubiera cagado en mi boca Como si se la lengua Este cogió una Que bueno No se acuerda de nada Es un buen resumen No vomites ahí, eh Nunca volveré a beber Claro, claro ¿Cómo escapamos? ¿Por la ventana? La ventana se puede escapar, eh No me jodas ¿A qué se le ocurre poner una ventana ahí? No nos van a... Que ni nos interrogaron ni nada, eh Nos pone un nombre diferente cada vez Incluidas pruebas de conspiración Para asesinar a un agente federal No va a liberarse de esta ¿Me oye? ¿Britiston Ellis? ¿Britiston Ellis? ¿Eh? Agente Nightingale Quiero hablar con su superior Hombre, claro Bueno, todos queremos algo, Seri Todos queremos algo, ¿sabes? En la vida No siento, pero no va a ser posible Agente Nightingale, insisto La oscuridad Vídeo... ¡Ya! Se nos puso en los ojos súper negros, eh Que no le engañen, señora Es un truco Eso es evidente Vale, ya estoy harta de esta mierda Wake Le voy a confiar esto ¿El qué? Agente Nightingale Su opinión tendría más importancia Si estuviera sobrio Y yo creyese que ha venido Para un asunto oficial Y viene borracho ¡Oh! Vuelva Vuelva a su celda Stephen King Si quieres salir de aquí Será por encima de mí ¡Escuridad! Un momento Esto va a tener... ¡Vasca! ¡Flash! ¡Oh, Dios mío! Luz, necesitamos luz Es la única forma de luchar Déjame ser... Déjame ser... Déjame ser la página Voy, 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 voy Vale, ya nos va a andar todos Página de manuscrito Nightingale lee el manuscrito Bueno, saco la petaca Aquí tenéis la primera página Del episodio 5, chavales Vamos a darle un poquito más de caña, ¿no? Hay otra página ahí, eh Dos seguidas, eh La presencia oscura Ataca a Nightingale Nightingale sentía que la situación se le escapaba El Nightingale O sea, dijo las palabras Y después dijo Hostia, esto yo lo recuerdo Lo vi en algún lado Lo había leído en nuestro manuscrito Porque ya está escrito, chavales Os acordáis Aquí tenía uno que nos pedía la luz Vamos a investigar todo bien, eh Termito de café Claro que sí Trae para aquí Pum, pum Aquí no hay nada Bien, seguimos Cerrado La policía menos mal que se aliada Está de nuestra parte, eh Aquí estaba El médico Que era pescador Enciende la luz Enciende la luz Eso es Sigue a Sara Sara Se llama la policía Sara, eh Qué clase con los nombres Porque Después Lo dicen Y no nos enteramos Vale, abrió ahí Es esa luz tan grande Déjame la linterna Déjame todo para mí Ya ha cogido la pipa Vale, chaval Cojo la pipa En la cara De la policía ¿Sabes? ¡Oh, con el helicóptero! ¡Vamos! Ya tenemos 42 balas ¡Oh, para, para! Que no había esto, eh Escopeta ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! 16 balas 42 de pipa Vamos, nice Vamos a por el helicóptero Pero tengo que avisar Algunos amigos de todo esto Y no puedo estar en dos sitios a la vez Vamos a por el helicóptero Pero tengo que avisar Algunos amigos de esto Que no, que no Había oscuridad aquí, ¿no? Parecía, eh Vamos Venga, vamos, coño Hostia, mira el coche ahí, chaval Mirar el coche ahí En la entrada Bloqueándola, eh Vamos ¡Para, para! Déjame coger esta bengala Que no la había visto Otra más aquí Vale, para, para, para Hay que armarse bien Todo lo que podamos llevar Bueno, hombre Trae para aquí Vale, el tío está avisando A quien le dijo, eh A la Sara Había que avisar Tiene que avisar a alguien Lo está haciendo bien No le queda nada Vamos para adelante A ver, ahí vamos Para el helicóptero, chavales A ver, a ver Tiene buena pinta, eh Para, para Vamos a mirar bien por aquí Debemos ir al otro lado Por la azotea Por aquellas escaleras Que no podía trepar De la otra vez Porque aquí ya estuvimos Que se quede debajo De la luz, eh Vale, vamos a ver Busca la forma De subir el tejado Había unas escaleras, chavales En el capítulo Que estuvimos aquí ¿Dónde estaban Las cabronas? Esas no son Esas no son Vamos a ver Yo las había visto Lo juro, eh Punto de control avanzado Ah, vale Había que ir Detrás de esta trampilla Allí Había que llegar allí, ¿no? O estoy flipando yo Estoy flipando yo Igual, ¿no? Es enfocar Tenía que llegar al tejado Para pasar al otro lado Del portón Bien Me queda claro Pero Yo creo que es por aquí, eh Aquí habíamos nosotros venido Oscuridad en el suelo, eh La vamos a eliminar, eh Toda fuera ¿Qué hay ahí? ¿Pilas de litio? Bien ¿A quién se le ocurriría Dejar unas pilas Ahí en este coche? ¿En serio? ¿A quién? Vale Aquí está, chavales Usamos Trepamos Venga Lo tenemos Desde aquí vamos a mirar bien Si me ha quedado algo, además Parece que no, eh Está todo Más oscuridad en el suelo, eh Dura, es dura, eh La oscuridad esta, eh La eliminamos toda, eh Dejamos que se recargue un poco la esa No le vamos a meter pila Eso es Aquí vi algo yo Vengalas Uff Me están dando mucho matute Y yo no sé por qué, eh Para que te vi, hombre Vale, hay que subir por aquí, parece, ¿no? ¿Qué pone ahí? En la luz tú puedes Huir de ellos, esquivarlos Estar a salvo, ¿no? Viene a decir eso Míralo ese alce, chavales Qué guapo ¿Dónde estaba? LOL Vale, ahora aquí Cuidado que cae justo en la oscuridad Vamos, cañita Que se recargue la... No voy a usar pila Porque se recarga la bombilla Poquito a poco, ¿entendéis? Tontería Gastar Gastar por gastar ¿Qué viene ahí? Muchas cosas, eh Cuervos Vamos a intentar eliminarlos Quietos Que os vi, chaval No habrá que... No creo que haya... No creo que haya que quedarse aquí, eh Normalmente con los cuervos siempre hay que escapar Ya puta, eh Vienen muchos, eh Para, oh, para Venid ahora, venid ahora No jodas No puede ser verdad, hombre Voy a poner otra bengala aquí, eh Si hay que pasar por aquí realmente ¡Salta bien! Otra bengala Ah, no viene a más Es que las bengalas caen para abajo, encima, eh Estamos jodidos de vida, eh Uf Eh, sheriff La clave La noche se levanta ¿A qué viene? Es una broma Decimos que Bright Falls Es el pueblo En el que se inspiró la serie Este pueblo A veces es muy extraño Aunque nunca tanto como ahora Bien Vamos a esta caja roja Que ya la vi Instantáneo Solo me quedó una bengala, eh Gasté muchas Con los putos cuervos Pensé que había que pasar por esa viga de madera Y no, era saltando, hombre Tres bengalas Bien, bien Nada Munición de pipa no me hace falta, eh ¿Qué hay aquí? Siempre hay que mirar bien Porque Mira, mira, mira Hombre, claro que hay que mirar bien, eh Este juego Es de Es de buscar también, eh No solamente de tirar para adelante No, no, no Que sí que hay que tirar para adelante Claro que sí, pero Vale, vamos a ver Chavales No me queda nada, ¿no? Vale Sí, oh, sí Dios mío No me da ni un segundo Para, que hay oscuridad ahí arriba Fuera Que te vi Manipulamos esto Nada, hombre Eso no Oscuridad, eh Enemigos, eh Vale, ya lleva una escopeta a la mano, eh Perfecto Uh Le pasó rozando, eh La peluca, eh Que gaste ya la munición Vale Yo solo les alumbro Para, para Que se le acercan No pasa nada No pasa nada Acabamos bien de vida Que gaste ya munición Nosotros vamos a intentar gastar Este coche, ¿qué? Lo vamos a eliminar, eh Fuera Gasté un poco ¿No había aquí? Bien Había aquí Va y pa' aquí Eso es Avanzamos, Sara Avanzamos Se va a venir más, eh Nos han dado muchas cosas Mira pa' ahí El coche de con el ciervo Vale Uno menos Quieto, hostia Vale ¿Qué es eso? Que no se le acercan a la Sara, eh Vale Habrá que disparar también de vez en cuando Cuidado, hostia Vamos Solo queda este tonto Venga, que lo mate ella Lo tiene, Sara Bien, lo tiene Espera un segundo ¿Qué hay aquí? Flecha, eh Termito Vale Y mandaba flecha pa' aquí, eh Espera, espera Sí, sí Pero hay una caja allí Que la estoy viendo yo, eh Y la puedo coger Metiéndome por aquí Eso es ¿Qué hay aquí? A ver Laza bengalas Cojonudo Y munición de laza bengalas Bien No, 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 no Eso es Ponemos esto Avanzamos, chavales Venga Capítulo 5, eh Falta este Y uno más ¿Cuántas páginas de manuscritos son? No son muchas, eh Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Unas diez Más o menos No son muchas, eh No habrá nada por aquí más Me imagino, ¿no? De este lado del coche ¿Qué es esto? Nada, nada Vamos pa' allá Porque aquí creo que no queda nada más Al helicóptero Un barco ahí, eh Para, para Porque es que cada rato Encuentro cosas nuevas, eh A ver Aquí no hay nada, nada Encuentro cosas pero no hay nada Venga, avanzamos Hombre, avanzamos Ahora sí hay que avanzar Pegaditos aquí Para ver bien Si hay algo por ahí dentro, eh Mucha oscuridad, eh Hay más bichos seguro Míralo, míralo Te vi, chaval Pero tú de piezas Mátalos ahora Eso es Vamos Que esta tiene Balas infinitas Se acabó, eh Se acabó como la oscuridad Vale, ¿qué hay aquí? Esto lo tienen que poner por algo Vale, unas bengalitas Bien Llevamos cinco Con estas dos Siete Ojo viene alguien, eh Cuidado Cuidado Vámonos de aquí ya Instantáneo Cuidado porque es de los que Corren rápido Hay que ir con Sara rápido Sara Venga, la descaza Vale, lo tenemos Pasa Lol Iba montado en el cubo Eso lo visteis ¿Pasó? Uf Bien Bien ¿Aquí puedo entrar? Sí, debo poder, eh Vale, vamos a ver Linterna de alta resistencia Bien Lo estoy viendo El termo de café aquí dentro Trae Bien ¿Qué hay por aquí? Munición de pip Revolver No puedo llevar más ya Pilas de litio Dieciocho Vamos a tope Lo mismo que creo que me pasó a mí Al llegar aquí Vamos a tope, chavales Aquí es donde nos encontramos Con la señora esa La primera vez Oh, ahora sí me acuerdo ¿Os acordáis, no? Estaba aquí la señora de las luces Aquí justo Aquí fue Estaba aquí la puñetera Cabrona Mira, página de manuscrito, eh La leemos Barry en la comisaría del sheriff Barry estaba en su elemento Haciendo llamadas Bueno, aquí ya tenéis Tercera nota del capítulo 5, chavales La queréis leer Ya sabéis lo de siempre Aquí Aquí fue donde me la encontré Está todo cerrado, eh Solo había que venir por la página de manuscrito Vale, salimos por fuera ¿Os acordáis de la granola? Este Gramola o granola La vamos a usar, ¿no? Ya que estamos Y no me queda nada más, eh No Seguimos Avanzamos Aquí dentro hay algo Soy muy curioso Yo soy muy curioso, chavales Yo tengo que verlo todo O todo O todo lo que yo pueda A ver Venga, vamos Abre ahí Y el pueblo está abandonado En serio Solo está la sheriff y yo No hay nadie más Nadie tomándose una cervecita Ahí me va ¡Coño! Vale, ahí hay cosas, eh Los neoyorquinos son mal educados Venga, a ver Revolvers que voy a tope Claro, le voy dejando que lo haga ya todo No voy a gastar yo munición, chaval Teniendo ella Ojo los batteries Que va a haber alguno por ahí escondido Uno, no Unos cuantos ¡Quieto! ¡Moreno! ¡Quieto! Vale, yo también disparo, hombre Ahora me dio el cabrón, hombre Es que es que Tu puta vida, hombre Que te voy a reventar La cara de balazo Vamos, que había aquí munición Cuervos, eh O no sé ¡Mierda! Tranquila, tranquila Que ya voy ¡Buena, hostia! ¿Qué viste ahí? Nada, nada Lo tenemos, lo tenemos Recarga 40 balas Vamos bien Vamos muy bien Vamos Muy bien Mira, mira Es que me están dando de todo Como quien yo estoy ayudando Yo solamente estoy enfocando No estoy haciendo nada más A ver si hay Bengalitas que me interesa Revolver Y pilas La llamamos a tope Siga Sara, eh Punto de control alcanzado Vamos a darle nada Cinco minutitos más Y cortamos, chavales Pasa el tiempo volando Con esto, de verdad, eh Con este juego Está todo cerrado Aquí no hay nada Parece Nah Avanzamos para adelante Venga Una sirena, eh Se viene Oscuridad Se viene No, pero Ojo Tres bengalas Escopeta No voy a ir, eh Ahí Todavía Me es igual que vengan enemigos Yo quiero ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Un termo Mira, mira Lanza bengalas Pilas Buah, es que me estoy dejando Miles de cosas Por no tener espacio Para más Una puta de eso Que pongan un tope, ¿no? Vale Creo que no sé Que ya no queda nada, eh Vamos con ella Está todo hecho mierda, eh Llevo 11 bengalas, eh, chavales Cúbrame, eh Se me daba claro Si dice cúbrame Una emboscada Una emboscada, eh ¿Por dónde? Es fácil Ahora sí que voy a tener que usar yo Sobre todo con este tocho, eh Voy a matar primero a este Vale Ese que se lo cargué Ya, vale No la afecta Sin la luz, tía Recargamos Porque tenemos por aquí Muchas cosas para coger, eh Hostia Se sigue vivo El tonto, tío Viene más, eh Una motosierra O que lleva en la mano ese tío La motosierra Os lo dije yo Que lo íbamos a ver, eh Tengo un tío detrás, ¿no? Cuidado Porque son muchos, eh Uno menos Cuidado Porque se hace un sprint Con la motosierra La madre que lo parió Aquel de allí, eh ¡Qué duro es este! ¡Fuera, hostia! Venga, que uso yo también aquí armas Dame cosas aquí Pilas Vale Y en un momento voy a ir al fondo Recordáis que había algo ahí al fondo, eh Ahí en el suelo, ¿lo veis? Que son pilas y munición de riz de pipa Perfecto Así vamos full Pilas Tras Perfecto O sea, al final Está bien, está bien, está bien ¿Qué pasa? Que si no hubiese límite Si no hubiese tope No tendría que haber vuelto Pero que tampoco pasa nada, eh Avanzamos Siguiente punto de control Lo dejamos, eh, chavales Termo de café Lo tenemos Por aquí no hay nada, ¿no? ¿No? Y aquí hay algo, eh Tres bengalitas, ¿no, chavales? Perfecto Cojonudo Vamos a full, eh En este episodio, eh Esta puerta está cerrada, ¿verdad? Sí Vamos con ella Venga Alguien Alguien Venga Vale, hay que ir a la oficina, eh Punto de control alcanzado, chavales Nada, por aquí lo vamos a ir dejando Vale, tenemos que buscar las llaves Para hacerle ahí un Buscar las llaves de la oficina Mientras la tipa arregla la luz O sea que van a aparecer bichos fijos, eh Ahí tenemos nota de manuscrito No la voy a coger Porque El capítulo siempre empieza Cuando pone punto de control alcanzado O sea, si yo la cojo En el siguiente la voy a tener que volver a pillar, eh No, 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 no Quieto No queremos saber quién nos llama Vale, chavales Lo de todos los días Eh Tema de suscribiros al canal Tema de activar la campanita Tema de darle me gusta al vídeo La verdad que Este capítulo ha estado bien Bastantes enemigos Con movimiento Con acción Me está gustando Eh El tema de que igual la tipa Es un poco fácil, no Yo solamente tengo que alumbrar Y la tipa mata a todos Eso quizás lo hubiese cambiado un poco, ¿no? Para hacerlo un poco más complicado Porque si solo tengo que alumbrar Bueno, al final Sí que es verdad que tuve que también yo Matar a alguno, ¿no? Porque ya se hacían demasiados Pero bueno Ha sido No ha sido difícil Pues lo he dicho, ¿no? El tema de suscribiros al canal Lo repito, ya lo sé Pero lo dije muy rápido Al final quería hacer Quería añadir esto último Suscribiros al canal Activa la campanita Se agradece muchísimo Darle me gusta al vídeo Si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!